Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y esta clase de química dedicada a la polaridad. Hoy justificamos la polaridad en el caso concreto del tetrafluoruro de carbono según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Va a ser un vídeo muy sencillo y lo vamos a explicar desde cero, te invito a que lo veas, así que pon atención que comenzamos. A la hora de realizar estos ejercicios de polaridad, lo primero de todo es ver si estos elementos son metales o no metales para ver el tipo de enlace que hay entre ellos, porque podemos encontrar diferentes tipos de enlace en estas moléculas. Aquí vemos que tenemos cuatro átomos de flúor, un átomo de carbono. Se habrán producido unos enlaces para que los átomos tengan estabilidad, se producen unos enlaces. Por un lado podemos tener enlaces metálicos si es un solo elemento metálico, luego en este caso lo descartamos. Podemos tener enlace iónico si ocurre entre metal y no metal y enlaces covalentes cuando es entre no metal y no metal. Para eso necesitamos ver la posición de los elementos en la tabla. Aquí tenemos el flúor de símbolo químico, una F, y el carbono, una C. Debemos saber la posición de los elementos en la tabla por los principales grupos. Os dejo arriba el enlace al vídeo de la tabla periódica de cómo aprenderla fácilmente y ahí podéis tener todos los grupos y saber colocar los elementos. Así vamos a ver que aquí tenemos los alcalinos, alcalino térreos, aquí los térreos. En el grupo 14 están los carbonoideos y ahí precisamente el primero del grupo es el carbono. Luego siguen nitrógenoideos, anfígenos y luego los halógenos. El primero de los halógenos es el flúor. Entonces los dos elementos están en esta zona de la tabla que aparece aquí coloreada en azul. Precisamente ahí están los no metales. Toda esta zona que aparece aquí coloreada en color naranja están los metales. Excepto el hidrógeno que también es un no metal y está en la primera casilla de la tabla. Estos son los semimetales o metaloides. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar. ¿Qué vamos a tener aquí? El carbono y aquí tenemos el flúor. Luego fijaos bien que vamos a tener no metal más no metal. Entonces se va a tratar de enlace covalente. Pues ahora ya sí podemos hablar de polaridad, porque precisamente la polaridad es característica del enlace covalente y en algunas ocasiones como excepción puede ocurrir en algún enlace entre metal y no metal, pero son excepciones. Así que tenemos aquí no metal más no metal vamos a tener enlace covalente y podemos estudiar la polaridad. La polaridad es una característica, precisamente es característica de este tipo de enlace y consiste en una distribución asimétrica de la carga con respecto a los átomos que se enlazan. Lo vamos a ver ahora en los dibujos que se van a formar unos enlaces. Pues bien, la polaridad va a ser eso, ver cómo son esos enlaces, si son polares o son apolares. Bueno, pues empezamos ya y para estudiar la polaridad vamos a seguir tres pasos. Primero vamos a hacer el diagrama de Lewis de esta molécula, después la geometría molecular y por último ya estudiamos la polaridad. Primer paso, diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis para cada elemento se representa con su símbolo y le vamos a rodear de los llamados electrones de valencia. Otra vez necesitamos saber la tabla, porque por la posición en la tabla sabemos si un elemento tiene uno, dos, tres electrones de valencia, lo vamos a ver. En el grupo uno los elementos tienen un electrón de valencia, en el grupo dos, dos electrones de valencia, en el grupo trece tienen tres electrones, en el grupo catorce, que es donde está el carbono en esta posición, tienen cuatro electrones de valencia, que los vamos a dibujar al carbono, le vamos a hacer esos cuatro electrones de valencia. Estas serían las estructuras de Lewis del carbono. Pero para hacer el diagrama de Lewis de la molécula necesitamos un átomo de carbono y cuatro átomos de flúor. Irían rodeando al carbono, el carbono le ponemos como átomo central, colocamos los cuatro flúor, pero necesitamos hacer el diagrama de Lewis también del flúor, así que seguimos. En el grupo catorce, cuatro electrones, en el grupo quince, cinco, dieciséis, seis, y en el grupo diecisiete, tienen siete electrones de valencia, que es donde está el flúor. Así que al flúor le vamos a hacer siete electrones. Y eso lo vamos a hacer en cada uno de los flúor. Ahora ya tenemos un átomo de carbono, cuatro átomos de flúor y fijaos bien, el carbono tiene cuatro electrones. Para tener una configuración estable, los elementos lo hacen completando la última capa con ocho electrones. En este caso, el carbono tiene cuatro. Y si comparte estos cuatro electrones al flúor, ya tendría los ocho, configuración estable. Cada uno de los flúor tiene siete. Y compartiendo un electrón con el carbono, también ya va a tener los ocho. Así que en cada caso van a cumplir la regla del octeto y así se van a conseguir moléculas estables. Por tanto, aquí vamos a tener un enlace covalente, porque se comparten electrones. Otro, dos, tres y cuatro. Vamos a tener enlaces covalentes simples. Cuatro enlaces covalentes simples. Ya que tenemos el diagrama de Lewis, de la molécula, ahora vamos a hacer la geometría molecular. Para ello, vamos a volver a hacer el dibujo y por cada par de electrones vamos a hacer una línea. Así que si os fijáis, el carbono tiene uno, dos, tres, cuatro. Estos son los que se llaman pares enlazantes, porque participan en los enlaces. Entonces vamos a decir que hay cuatro pares enlazantes. Y en el flúor vemos que tenemos uno, dos y tres en cada flúor. Pares de electrones y vemos que todos los pares han sido enlazantes. No hay pares no enlazantes en este caso. Y ahora tenemos uno, dos, tres y cuatro. Y un átomo central. ¿Qué figura es la que tiene cuatro vértices? Pues es el tetraedro. Por eso, aunque no nos sepamos nada de estructura ni de geometría, pues ya podemos saber que como la figura que tiene cuatro vértices es el tetraedro, pues podemos hablar de estructura tetraedro. Y como hemos visto que no hay ningún par no enlazante, pues también la estructura es tetraedrica, pues la geometría también va a ser tetraedrica. Y sabiendo ya esto, que la estructura es tetraedrica, que la geometría es tetraedrica, pues ya sí que podemos hacer la polaridad. Para estudiar la polaridad, pues vamos a representar esto, que hemos visto la geometría molecular, lo vamos a intentar hacer en volumen, en el plano, aunque es un poco más difícil. Un átomo central de carbono y los flúoros en las esquinas de un tetraedro, que sería esta figura. Este se representa con un piquito porque va más hacia adelante, este con líneas porque van hacia atrás. Desde aquí podemos representar la polaridad de los enlaces. Y vamos a ver qué elemento es el que tiene más tendencia a atraer el par de electrones, estos pares de electrones que están en el enlace. Para eso estudiamos lo que es la electronegatividad, que es una propiedad periódica y es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones de un enlace. En la tabla periódica la electronegatividad aumenta dentro de un grupo, que estos son los grupos, aumenta al subir. Y dentro de un periodo que son las líneas horizontales, las filas horizontales, la electronegatividad aumenta al ir hacia la derecha. Así que fijaos bien que si tenemos aquí el carbón y aquí tenemos el flúor, este que estamos a la derecha en esta posición que es el flúor, ese es el elemento más electronegativo de la tabla porque la electronegatividad aumenta también así en esta dirección. Podemos decir que ambos están en el mismo periodo y la electronegatividad del flúor es mayor. Así que ya vamos a representar para poder ver la polaridad, precisamente con el momento dipolar vamos a representar esa polaridad con una flechita que es un vector que va apunta hacia el flúor, precisamente por ser el más electronegativo y que se llama momento dipolar. Desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. Aquí otra porque irían desde el carbono al flúor, otro momento dipolar, aquí otro y aquí otro momento dipolar. Así que vamos a ver que al aparecer estos momentos dipolares ya vamos a poder decir que estos enlaces estos van a ser polares, el enlace flúor carbono va a ser polar porque el flúor va a atraer con más intensidad al par de electrones compartidos. Por tanto, tenemos que estudiar en primer lugar los enlaces y ya vamos a ver que los enlaces son polares. De todas formas, esto de los enlaces también se puede ver de otra forma. Tenemos una escala de electronegatividades de Linus Pauling y aparecen las electronegatividades de cada uno de los elementos. Por ejemplo, la electronegatividad del flúor es 4 y la electronegatividad del carbono es 2,5. Pues viendo la diferencia de electronegatividades también se puede ver cómo son los enlaces. Si aquí tenemos la del flúor que es 4 y la del carbono que es 2,5, si restamos nos va a dar 4 menos 2,5 nos va a dar 1,5. Diferencia de electronegatividades 1,5. Aquí os he puesto yo una tabla que la podéis copiar. Cuando la diferencia de electronegatividades es menor que 0,4 vamos a tener enlace covalente a polar. Es decir, cada uno de estos enlaces sería enlace covalente a polar. Mientras que va a ser enlace covalente polar cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos que participan en cada enlace está entre 0,4 y 1,7 se va a tratar de enlace polar. Y fijaos que aquí la diferencia de electronegatividades es 1,5. O sea, está entre 0,4 y 1,7. Así que ya podemos afirmar que los enlaces van a ser polares. ¿Cómo? Tenemos todos los pares enlazantes. Hemos visto que era esta estructura y geometría tetraédrica. Ahora, ¿cómo va a ser la molécula? Si los enlaces son polares, la molécula ya es polar. Pues no podemos decir eso. Porque si aquí en el dibujo yo os digo que estos vectores se anulan y al anularse vamos a tener una molécula apolar, pues podéis no entenderlo. Pero si vamos a dibujarlo en este otro de la geometría molecular. Si dibujamos aquí un vector con esta dirección que apunte hacia el flúor. Y otro vector desde el carbono hacia el otro flúor. Estos dos vectores se anulan entre sí. Pero ahora también tenemos aquí en esta otra dirección y apuntando hacia el flúor hacia la izquierda, en este sentido. Y aquí en esta dirección, la misma dirección que este vector y apuntando hacia el flúor. Estos vectores son de la misma intensidad. Pues entonces desde hacia la izquierda y hacia la derecha estos dos vectores se anulan y estos también. Luego podemos decir que el sumatorio de los momentos dipolares, el sumatorio que se representa así de los momentos dipolares que es U, va a ser cero. Porque esos vectores se anulan. Cuando los vectores se anulan podemos decir que la molécula es apolar. Molecula apolar o no polar. Habéis visto que los vectores, los momentos dipolares se anulen entre sí es lo que hace ver que una molécula es apolar. Así que enlaces polares, molécula apolar. Muy importante justificarlo con la geometría molecular. Habéis visto que lo hemos justificado estudiándolo a teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Hemos hecho el diagrama de Lewis. O sea, todos estos pasos son los que debéis hacer a la hora de estudiar la polaridad. Y hasta aquí este vídeo en el que hemos estudiado la polaridad del tetrafluoruro de carbono. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quit. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.